Doctor Alan Pellet, Doctor Tulio Treves, Señora Canciller de la República, señores embajadores presentes, queridos compatriotas, este es un reconocimiento justo al trabajo tan importante que han desarrollado todo un equipo combinado de juristas, diplomáticos, cartógrafos, funcionarios en general, que nos ha permitido hoy día tener una reivindicación a nuestra historia. ¿Qué mejor para un viejo soldado como el que habla haber tenido el honor de ejecutar un fallo, una recuperación de una parte de nuestra patria a través de una gran batalla jurídica que se ha venido dando? Recojo también el punto de vista de nuestro amigo Alan Pellet sobre la importancia del punto concordia, hemos tomado nota de este tema. Y además, el reconocer en esta condecoración creada por el Libertador San Martín para aquellas personalidades que hagan algún acto meritorio en favor de la patria, reconocer en ustedes este trabajo meritorio, este esfuerzo que permitió a los peruanos tener un motivo más para unirnos. Hoy día, gracias al trabajo que han realizado todo este equipo de altas personalidades en el campo del derecho, en el campo de la diplomacia, en el campo de las técnicas, de la cartografía, entre otras, nos permite tener una fecha conmemorativa en el país, un día más de celebración en la patria y un deber más y una obligación de las siguientes generaciones de preservar este territorio que se ha ganado en Buenalita. También señalar y agradecer a todos los que han estado detrás de las personalidades que han llevado a cabo desde el inicio de este proceso hasta el término del proceso y la ejecución del mismo, que nos permitieron ejecutarlo también en un tiempo, tal vez sea poco humilde decirlo, en tiempo récord, pero creo que es la verdad, porque según nos contaban, los fallos, el cumplimiento de fallos más longevos de esta corte de la Haya, han sido superiores a los, han pasado los 40 años y los fallos, la ejecución de fallos más cortos, me parece que eran 4 años aproximadamente. Esto lo hemos cumplido en 24 horas. Y eso es importante. Y también es importante señalar que esto ha sido acatado tanto por Chile como el Perú. Y esto hoy día nos abre una agenda de oportunidades post-Haya en el fortalecimiento de las relaciones peruanos-chilenas. Personalmente quería hacer este acto a Alán y a Tulio y a todo el equipo porque no quería a las finales de mi gobierno dejar pasar este reconocimiento tan importante y entregarlo personalmente. Quiero que esta condecoración la aquilaten, la valoren como la valoramos los peruanos. Esta es una de las más altas distinciones que se entrega en el Perú y significa que ahí está el corazón, está el agradecimiento, el reconocimiento de un país joven, de una república que está avanzando día a día en pos del desarrollo, en pos de buscar la igualdad de oportunidades para todos. Todas esas voluntades y nuestra historia, nuestro devenir, nuestro pasado, nuestros momentos de alegría como los momentos de tristeza, están concentrados en esa condecoración que hoy día la entregamos a ustedes como justo reconocimiento al trabajo realizado. Quiero nuevamente decirles las eternas gracias del Perú al trabajo realizado. Las palabras del presidente de la República, Yanto Humala, quien de esta manera condecora... Gracias.